No estoy portando más, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a creer Si hoy puedo en lo que sé, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde del sol Soy joven a los ejes que ya me busco mayor Y hoy mi corazón no quiere conmigo Y gritaré tu nombre, tu nombre de amor No estoy portando más, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a creer Y gritaré tu nombre, tu nombre de amor Y gritaré tu nombre, tu nombre de amor No estoy portando más, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a creer Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Y no la veo más Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Y no, ni seguro, tiene su hogar Y no me ветVLENDÍA Y en laimporte cada Friends Y en laرة cada Él tiene su hogar Amén. Amén.